Música De tu color de piel Un amarillito así, tú tienes un botón Ya este estaría muy oscurito Para esa parte estaría muy oscurito Lo que voy a hacer es voy a aplicar acá Cuando aplico color, coloco así Como un putillito así Para aplicar Y cuando ruedes para difuminar ya Y el mismo color puedo aplicar en la parte de arriba Nena El mismo Esta me sirve Preferiblemente Café Preferiblemente una que sea como Medio gordita con los pelitos más Vamos a difuminar de una vez Ya es hora de empezar a difuminar Cuando aplicamos aquí arriba Que es un color claro Si podemos difuminar hacia afuera A ver si Oye Como que no Cuando colocamos arriba Cuando estamos colocando un color clarito Por ejemplo en este caso estoy colocando este Si podemos difuminar hacia afuera Porque no vamos a tener el problema de que Si lo hacías con el marrón Podía que cayera para afuera Entonces ya se te iba a alargar más el ojo Mientras que esto no cambia mucho O sea no hay mucha diferencia Está quedando espectacular Mariana Seguramente yo hago así Yo que vos después voy a verlo a mirar Para allá, para acá Para allá, para acá Para allá, para acá Cuando aplico el de arriba Cuando hago con el marrón no Porque entonces me da mucho color Primero aplico así Para sellar el poquito de De prebase Y luego ya Ah si, viste esa parte que siempre queda más oscura Otra cosita que podemos hacer es Si tenemos un Una sombrita así con un poquito de brillo Tomamos un poquito Y aplicamos solamente En esta área Es un poquitico de brillo nomás Pero va a hacer mucha diferencia Cuando abras el ojo se va a notar El lágrima Si es un punto de luz que se da ahí Mientras que aquí casi siempre va oscuro Este puntito de luz Le va a abrir más los ojos ¿Qué color es? Es un color como beige Más claro Puede ser también Aquí O sea en este momento Que puedes Con una brochita Es que difícil ya Quitamos el exceso De de pronto sombrita que cayó ahí Aquí retocamos Como este lado no te veía bien Te quedó la marquita Y ahí se dio una raya Ah, pero ya no era maiguana Porque como estamos hablando Ya esto se ha secado Y voy a aplicarle Mira para arriba ¿Qué es este petrífico? En esta parte de acá del ojito Ah De primer Ah, la misma primer Un poquito O puede ser también Un poquito de corrector Un poquito de algo Hermosito Que sea siempre más claro O no Sí, más claro O del mismo tono de piel Si vas a hacer Un maquillaje Natural Listo Lo hacemos acá así Sí Yo lo que quiero aprender Es el delineado Sí Yo nunca me he de Sí ¿Cómo que es? No, 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 no Es el delineado De nuestra práctica No, 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 siempre Eso que tú dices Es como de gato Y que no sé Un poquito más aquí Un poquito más aquí Un poquito más aquí Y el vestido en panda Sí Estoy correcto Sí Estoy correcto Sí Por aquí como por la mitad Es la misma técnica Seguimos abriendo el ojo Yo puedo colocar negro Pero el ojo se me va a ver Más chiquito No me voy a ver Como tan iluminado Entonces aplicamos hasta la mitad Con una brocha pequeñita Si no tienes una brocha pequeñita Tomen un cotonete Y eso también ayuda muchísimo El cotonete El cotonete El gordo Yo le digo coquito Sí Y luego con Con la Puede ser con la misma Tomamos uno más oscurito Un marroncito por ejemplo Lo que estamos haciendo Al aplicar sombra debajo Que muchas personas No lo hacen Es enmarcar el ojo Porque si aplicas arriba Sí se ve muy bonito Pero Algo falta En cambio aquí estamos Como enmarcando De aquí No desde la mitad Exactamente Sino un poquito más acá Lo aplicamos Hacia afuera Y esto aquí Se va a unir un poquito Con esta partecita De acá que hicimos Entonces el ojo Se va a ver Como más alargadito Ahora Ahora sí podemos Llevar esto como hasta acá Y difuminarlo aquí En la mitad Si ven Llego hasta acá Y esto también me va a ayudar Porque en el momento Que yo llego hasta acá Yo Como que lo hago más Más alargadito el ojo Y lo voy a difuminar acá En el carno Los ojos diferentes ¿Te imaginas? Con la almohada Después de despertar Se corría todo Ya más que ya Vestías Pero duermes así Y ponías un soporte En la nuca Para no moverte Como todavía tengo esto Que es mi borrador Sí Ah Mira Aquí ha caído Con brita Porque Porque esto es gordito Y no es planito Como para cortar ahí Con esto Simplemente Limpio ese poquito Que hay aquí El exceso Que no quiero ahí Lo limpio ahorita Y como que se Se difumina más El color ahí Cuando le paso esto Que eso evita Que el ojo quede caído ¿Verdad? Sí Porque si en la piel Te quedan ya hasta acá Sí En el día ¿No? En el día Gracias Larisa O brical Porque podría Colocarte líquido También Pero entonces Se te ven muy marcado Y vuelvo y digo Queremos hacer como La diferencia De día y la noche En el maquillaje Entonces con un delineador El lápiz Y una brochita O Este también Este es un color tattoo Es el que se pone en las cejas Es el que se pone en las cejas ¿No? Es el que se pone en las cejas No Algunas árabes se ponen Se las pone en negras Sí Se ve horrible Parece el señor bigote Miren que vamos a aplicar esto Voy a empezar por la mitad Hacia afuera Porque es donde quiero Que quede más concentrado Siempre cuando maquillamos Queremos que esta parte Quede más clara Que esta Lo voy a estar masticando Sí Cierra porfís No te muevas Voy a Sostener el ojo Porque Yo quiero que ya se me mueva Y empiezo a aplicar Y ahora que hay menos producto En la brochita Si no saben aplicarse el delineador Siempre háganlo con pequeños tracitos Así poquititos Incluso yo conozco gente que se hace como punticos Y después se va a unir puntos delito Así se puede empezar Abre porfís Cierra ¿Te pusiste pestañas postizas? ¿Marías? No Así no tengo ¿Sí ven? O sea, delinear que se ve Linda, de verdad Se ve que está ahí Pero no se ve A ver, María Votea a nosotros Míranos ¿Quieres probar a hacerte el ojo? ¿Yo? Difícil ¿Yo? Mmm Tenemos que soñar el ojo Tenemos que soñar el ojo Tenemos que soñar el ojo Ya Bueno, aprovechamos Aprovechamos Tenemos ya, Nana Vamos a quitarlo un poquito de acá De Colombia Bahrein Está bonito Pero así se ve muy de bailarina Se ve muy de bailarina Porque una bailarina se pone mucho aquí Entonces aquí Mejor te aplicas un colorcito ¿Dónde? Claro Que no sea brillante Ah, ok Que no sea brillante Acá arriba Para que, sí Pero este sería para una ocasión de día Ya este ya sería un maquillaje Para más tardecito Claro Porque está fuertecito Porque está brillante Y porque tiene brillo ¿Pero color más? Si fuera Por eso le estoy aplicando ya Colorcito mate Ok ¿Pero? ¿Pero qué? Pero ¡Pero! Sí Gracias.